Ha pedido declarar con la voz distorsionada. A los 11 años su vida cambió. Me cogió un pañuelo y me lo amarró a los ojos. Me tocó, me besó, no podía. Ese encuentro, dice, ocurrió en la planta alta del gimnasio. Fue solo el primero. Después... Yo no recuerdo cuántas personas me acosté. Y todas esas relaciones estaban dirigidas presuntamente por Fernando Torres Baena. Con 13 años ella fue la encargada de iniciar a otros menores en el sexo. Me sentía prostituida, o sea, yo me acosté con muchísimas personas. Me obligaba, él me decía, acuéstate con el número 10. Abandonó el gimnasio, pero después volvió. Aislada ya era parte de la secta. Yo no tengo a nadie afuera. ¿Con quién voy a estar? No tengo a nadie.